Hey, ¿cómo están? Aquí está en YouTube, Mr. Maner, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo más de noticia, más de reporte ahora sí, porque amigos, les tengo una buena noticia que ya lo había comentado en la sección de comunidad del canal, pero aún así lo voy a comentar en vídeo porque sé que hay gente que no puede acceder a la sección de comunidad o no está atenta a la sección de comunidad. Entonces, se los voy a decir por aquí, mientras ven un gameplay de fondo, he estado trabajando en un proyecto animado 3D de Sonic estilo Minecraft donde, bueno, planeo hacer una serie de Sonic estilo Minecraft para el canal, aunque no estoy seguro si subirla en este canal o hacer un canal nuevo para eso. Díganme en la sección de comentarios si debería mejor hacer una sección en este canal de animaciones, digamos, no sé, los fines de semana de episodios animados hechos por mí o si quieren que haga un canal completamente nuevo dedicado a puras animaciones, díganmelo amigos en la sección de comentarios y bueno, les voy a contar de qué trata exactamente esta serie, amigos, que voy a hacer. Bueno, digamos que en esta serie voy a mostrar el mundo de Sonic al estilo Minecraft donde, bueno, Sonic va a estar conviviendo con varios personajes de la franquicia y de otras franquicias también, no canónicas y también de otros fandom como por ejemplo Five Nights at Freddy's, como Friday Night Funkin', como Poppy Playtime o Blue Poppy, no me acuerdo cómo se llama Blue Poppy, sí, cosas así, Sonic.exe, bueno, etcétera, 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 ¿no? Sonic va a estar conviviendo con un montón de personajes en Minecraft, amigos, todo va a ser cortometraje animado no va a ser roleplay jugando Minecraft, no, va a ser cortometrajes animados de 30 a 40 segundos que voy a estar subiendo cada semana o cada dos semanas y bueno, Sonic va a estar en una especie de campamento de Minecraft donde va a tratar de sobrevivir mientras el Dr. Robotnik y otros villanos intentan sabotearlo y va a ser una serie de comedia, amigos, así que va a estar bastante, bastante buena y tenemos aún actores de voz muy buenos como a Holotius, que va a ser la voz de Sonic, que le sale bastante bien me ha agradado mucho, y a Fernando Uncoso, de Uncos Channel, que va a ser la voz del Dr. Robotnik, amigos y a él sí que le sale muy bien la voz de Mario Castañeda o de Jim Carrey, le sale bastante bien así que va a quedarle perfecto, porque el Robotnik que vamos a mostrar en esta serie va a ser el Robotnik de la película, amigos así es, porque nos vamos a basar en la película y también en los videojuegos entonces, amigos, va a estar de maravilla voy a subir un episodio piloto todavía no, todavía falta mucho para que eso pase porque tengo que hacer la animación y tengo que hacer los renders y todo eso entonces yo creo que tal vez en una semana o dos tenga un episodio piloto aquí en el canal así que si no se han suscrito, pues suscríbanse, activen la campanita, amigos, y dejen su like y bueno, les voy a mostrar, ahora que ya les he platicado un poco de la serie les voy a mostrar algunos renders en los que estuve trabajando para que le den un vistazo de cómo se va a ver la serie y bueno, espero que les guste, amigos y aquí les va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno, amigos, ¿qué tal? ¿qué les ha parecido? ¿qué les han parecido esos renders? obviamente la serie se va a ver con un poco mejor de calidad voy a todavía modificarle ahí el render díganme qué les parece, cómo se ve, amigos me ha tomado mucho tiempo hacer ese Sonic, ¿eh? y bueno, puede que cuando haga un especial de suscriptores no sé, tal vez un especial 100.000 suscriptores con mi placa de YouTube vaya a subir al internet el mapa de Minecraft, amigos que voy a estar utilizando para la serie de Sonic así es, porque todo el escenario lo estoy construyendo en Minecraft y lo estoy exportando e importando al programa 3D que estoy usando que es Maya y ahí es donde fabrico los entornos los escenarios, los fabrico en el mismo Minecraft entonces voy a tener el escenario de la serie animada en Minecraft de verdad, amigos, en el juego de Minecraft y lo voy a regalar como especial 100.000 suscriptores así que, amigos, apoyen este proyecto ustedes van a poder explorar ese mapa por su cuenta en su juego de Minecraft y bueno, nos vemos gente de YouTube espero que les haya gustado el vídeo y hasta luego